Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes. Y el día de hoy, como lo ven en el título de aquí abajo, les vengo a hablar sobre 5 lugares que nunca, de los nunca, debes de afeitar. Porque son lugares que son muy sensibles o pueden arruñar completamente tu imagen. Así que si tú quieres saber cuáles son estos 5 lugares que nunca, nunca debes de afeitar, quédate conmigo. Número 1 es que nunca debes de afeitar tu entrecejo. Muchos hombres en ocasiones agarran el rastrillo y empiezan a arreglarse las cejas con un rastrillo. Con el mismo rastrillo que se afeita en la barba. Y esto está completa, completa, completamente mal. Porque si lo afeitamos y lo utilizamos con nuestro rastrillo, corremos muchos riesgos. Además de que cuando empieza a salir el vello, cuando empiezan a salir otra vez la ceja, empiezan a quedar ciertos puntos negros de donde está saliendo ese nuevo vello y se ve completamente horrible. Así como cuando empieza a salirnos la barba aquí, empieza a notarse lo mismo aquí en el entrecejo. Digamos que es la sombra, pero de nuestra ceja en lugar de nuestra barba. Si tú eres de las personas que tiene una uniceja y no te gusta cómo se ve, en lugar de utilizar un rastrillo, utiliza un saca cejas. El saca cejas te ayudará a sacarlo desde la raíz y que no quede ninguna huella. Además que si utilizamos un rastrillo, otro riesgo que corremos es que afeitemos más ceja de la que nosotros queremos y empezamos a tener una ceja mucho más larga que la otra o la mitad de una ceja bien y la otra mitad no tenemos ceja, es un riesgo completamente afeitarte la ceja con un rastrillo. Podríamos darle incluso hasta una muy mala forma. A diferencia del saca cejas que te ayudará a tener mayor control, decisión y precisión al momento de arreglarte la ceja. Lugar número 2 que nunca debes de afeitar y es tu zona pública. No utilices un rastrillo para arreglarte allá abajo. Muchos hombres utilizan un rastrillo para arreglarse, rebajarse, quitarse o dejarse como bebé. Ahí esa parte pública, esa parte íntima. Pero cuando esa zona vuelve a crecer, es un terror completamente. Porque te empieza a crecer el vello y empieza a picarte, empiezas a rascarte y quieres estarte rascando todo, todo el tiempo. Para eso es mejor utilizar una maquinita porque no llegará hasta el ras y por lo tanto al momento que empiece a crecer ese vello no te picara tanto. Lugar número 3 que un hombre nunca, nunca debe de afeitarse es el pecho o el abdomen. Afeitar la zona del pecho o el abdomen puede terminar mucho peor de como lo iniciaste. Porque cuando los vellos empiezan a crecer, esos vellos te pueden provocar vellos enterrados, lo que después de esos vellos enterrados nos va a provocar granos. Y si eres alguien muy velludo o muy peludo, al día siguiente de seguro ya va a empezar a crecerte el vello y vas a empezar otra vez desde cero. Y tendrías que estarte arreglando todos los días ahí. Además de que si estás con tu chica, al momento que ella pase su mano por tu pecho o tu abdomen, sentirá como que le empieza a picar algo y eso es completamente antisexy. Y en lugar de estarse emocionando a tu novia o tu chica, harás todo lo contrario al sentir eso que le pica en tu pecho o tu abdomen. Mi mejor consejo es que utilices cremas depilatorias o en el caso dado, también puedes utilizar una máquina para rebajar. Eso ayudará, como te digo, a que no llegue al ras y al mismo tiempo de que no pique tanto o de esa misma sensación. Además de que con nuestra maquinita podemos solamente rebajar y tener unos cuantos vellitos por ahí que se asomen. Algo que las mujeres también encuentran muy sexy, ¿no? Claro, tampoco tengamos la jungla en esta parte, pero sí algunos vellitos por ahí. Lugar número 4 que está así un hombre nunca, nunca debe de afeitarse es la espalda. Porque si existe algo peor que afeitarse el pecho, es la espalda. Porque al igual que tu pecho, los vellos empezarán a crecer y empezarán a picarte tanto a ti al momento de ponerte la playera como a las demás personas. Y empezarán a verse esos puntos negros en la parte de atrás. Lo mismo puede suceder también que te salgan vellos enterrados y estos se transformen después en granos y empiezas a tener acné en tu espalda o unas bolas muy, muy grandes en tu espalda. Que en ocasiones parecen volcanes. Mejor recomendación es la misma, que utilices cremas depilatorias o una máquina también para rebajarte los vellos de la espalda. Pero si tú ya estás completamente decidido y no te gusta tener ni un solo vello en ninguna parte, ni en el pecho, ni en la espalda. La mejor opción para ti es que empieces a pensar en la depilación láser, que es un tratamiento completamente definitivo y no te volverá a salir ni un solo vello. Y por último, la zona que un hombre nunca debe de afeitarse son los glúteos. Porque si existe algo peor que las otras partes que mencioné en un hombre que se afeite o que se quite son las nalgas o los glúteos. Por la razón que quieras, o sea, no te los afeites nunca. Pero si de plano eres una persona que no le gusta tener vello en sus glúteos, la mejor opción es que lo hagas con una crema depilatoria o en dado caso también con una maquinita para rasurar. Porque si eres de los que se afeita, se los rasura con un rastrillo, en el momento que te sientes y empiezan a crecer esos vellos, sentirás que te estás sentando sobre cactus. Y sin duda alguna vas a andar incómodo por toda la vida. Y lo mismo que sucede en el pecho como en la espalda, puedes empezar a tener vellos enterrados en los glúteos y esto se transforma igual en acné. La mejor opción, si no quieres utilizar cremas depilatorias, es que utilices una máquina para rebajar. Porque esto, como les digo, no llega al ras, no te los afeita al ras. Por lo tanto, deja un poquito un vello, unos vellos crecidos ahí que cuando empiezan a crecer no te provocan ningún dolor, ninguna molestia. Y al mismo tiempo, tú ni siquiera vas a ver que tienes esos pequeños vellitos ahí y no te van a causar ninguna molestia. Y pues bueno muchachones, esos han sido los 5 lugares que un hombre nunca debe de afeitarse. Y si ya, como les digo de plano, son ustedes los que no quieren ni un solo vello en ninguna parte, creo que la mejor opción es una depilación láser. Así que, si eres un hombre lomo y estás depilándote constantemente, estás quitándote el vello de tu cuerpo todos los días prácticamente, la mejor opción para ti es la depilación láser y no lo pienses, no lo dudes más. Simplemente ve, hazla y te eliminas todo el vello y no pienses más en ese problema. Recuerda que si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales, así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales. Principalmente ve a seguirme a mí en mi Facebook, porque ahí siempre te estoy compartiendo más consejos sobre cuido personal que nosotros los hombres quizás no sabemos y no estamos tomando en cuenta ni en consideración. Recuerda también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en todo aquello que los hombres nos interesa saber, pero quizás no sabemos cómo hacerlo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck!